La Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, han decidido fortalecer los mecanismos de beneficios preliberaciones para aquellas personas privadas de la libertad, sentenciadas por delitos no graves ni violentos en atención al COVID-19. En un comunicado aseguró que la implementación de esta medida tiene como propósito asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como sucede con las personas de edad avanzada, enfermos terminales, pacientes psiquiátricos y mujeres embarazadas o con hijos. La corporación aseveró que este proceso se rige a través de la libertad condicionada con el uso de brazaletes de monitoreo electrónico y la libertad anticipada que consiste en la remisión parcial de la pena, además de considerar el proceso efectivo de reinserción social, así como el buen comportamiento que han demostrado los reos. Por el momento, 59 personas han sido puestas en libertad y a 1.835 les han sido concedidos brazaletes electrónicos en el esquema de libertad anticipada, además de ampliarse a 2.786 brazaletes, siendo el sistema de monitoreo electrónico más grande en el país. La Secretaría de Seguridad indicó que se continúa con el análisis de más de 5.500 casos, todos los que por su condición son considerados no graves ni violentos, siendo los de sentencias menores a cinco años. Lo anterior, sostuvo, es en beneficio de la salud de los privados de la libertad, los custodios penitenciarios, las familias y el personal médico que se encuentra laborando durante la emergencia, de tal forma que se evite en gran medida la propagación del virus.